El huracán Rafael, que actualmente se encuentra en la categoría 2 en la escala de Zafir-Simpson, sigue su trayecto hacia la península de Yucatán. De acuerdo con la Conagua, el centro del fenómeno meteorológico está ubicado a 320 kilómetros al oeste-noroeste de La Habana, Cuba, y a 375 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 195 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. La amenaza de Rafael no solo se limita a los vientos, sino que sus extensas bandas nubosas están provocando un aumento en la humedad, lo que incrementará la probabilidad de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, se espera que los vientos continúen con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que en las costas de Quintana Roo y Yucatán se prevé un oleaje de 1 a 2 metros de altura. Ante este panorama, las autoridades de Quintana Roo han emitido una alerta azul de peligro mínimo en los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Selamujeres, Puerto Morelos y Cozumel, pidiendo a la población mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de seguridad. Se recomienda a los habitantes de estas zonas estar atentos a las actualizaciones y tomar las precauciones necesarias para protegerse de las lluvias intensas y posibles rachas de viento. Informo para Notivision Víctor Salazar.